Porque les quiero mostrar cuáles son los premios que van a poder ustedes ganar si participan en Soul for Tomorrow 2021. Un Galaxy A72 Una Galaxy Tab A Un Galaxy Watch Active 2 También un Smart TV de 55 pulgadas Los Bugs Plus Y el Galaxy Fit Ingresa tu idea en soulfortomorrow.com